Música Es una pena la situación que hay en el Ministerio de Cultura. Lujosos sueldos, los profesores muriéndose de hambre, los verdaderos profesores, los que saben de cultura, de escultura, de pintura y de otras artes, danza, están en la miseria, pese al millonario presupuesto que tiene el Ministerio de Cultura. No han tenido suerte. Anteriormente estaba un señor, un tal Bergez, que solamente andaba bebiendo vinos, porque no sé qué pasa, que la cultura se vuelve algo como vano, como bacanal, o sea, no hacen el trabajo que ciertamente necesita lo que es un Ministerio de Cultura. Todo el que va allí lo que piensa es en beber, en comer y en pasear. Y los profesores, que son los que verdaderamente saben de arte y de cultura, pues están en la miseria. Muchos no han podido cobrar desde hace un tiempo porque se hizo un rejuego para pasarlos, de que a Bellas Artes tienen una situación ahí extraña, una de esas maniobras que no se entienden que pasan en este país. Y a raíz de eso, pues estos profesores están la mayoría en la miseria. Muchos enfermos no pueden comprar sus medicinas. Imagínense, sumado todo esto al costo de la vida, hay gente que tiene familia, lo que están es pasando trabajo. Mientras que el ministro tiene un sueldazo, ha llevado amigos y se hace acompañar de uno en especial con el que gasta mucho dinero. Vamos a ver este reportaje, esta primera parte de esta investigación sobre el derroche, el derroche, la bacanería que hay en cultura, mientras otros se mueren de hambre. Y, por supuesto, poner el ejemplo de que no entiendo cuál es, vamos a decir, la diferencia entre una persona que está trabajando, que está cumpliendo, que está tratando a través del arte de sacar a nuestros jóvenes de los vicios, y otro que lo que fue un merenguero que pegó unos cuantos discos y aún así tiene un jugoso salario en la cancillería. Es el caso de Pochi Familia y de otros artistas que cobran jugosos sueldos. Entonces, ¿por qué no pagarle dignamente a los profesores de cultura, a los que ciertamente se preocupan por lo que es arte? Eso yo no lo puedo entender, es como una especie de mezquindad. Y aún así nos quejamos cuando uno dice, insiste, porque debo decirlo insistentemente, que este es un Estado fallido. O sea, Johnny Ventura, Pochi Familia, Sergio Varga, Billy Quesada, todas esas personas con sueldos en la cancillería. Y, sin embargo, estos artistas, estos infelices, no pueden tener un sueldo digno. No sé, no entiendo. No entiendo, pero bueno. Vamos a ver la primera parte de esta investigación sobre lo que está pasando con el presupuesto en cultura. Con el grito al cielo y los bolsillos vacíos, se encuentran muchos de los docentes que desempeñan funciones en las distintas dependencias del Ministerio de Cultura. Y es que mientras muchos turpenes y buenos para nada cobran lujosos salarios en la institución, los maestros formadores de los artistas, que se convierten en estrellas y que luego brillan a nivel nacional e internacional, ganan salarios muy por debajo de lo justo. En lo que va del año 2019, hemos visto más de una movilización, vigilias y piquetes, encabezadas por los maestros de las diferentes disciplinas. Y es que al parecer ya se cansaron de los abusos y de los cuentos de Camino Viejo, que como buen arquitecto, Selman ha diseñado para que las promesas de un ajuste salarial se queden solo en promesas y más promesas. Hemos tenido nosotros, y como hemos dicho en otro lado, con mucho dolor, hemos tenido que parar la docencia, porque el año pasado se acordó con este ministro un salario de apenas, de apenas 45 mil pesos. y eso iba a iniciar en el mes de enero de 2019. El acuerdo no fue cumplido en el año 2018, debido a que ya el presupuesto estaba en ejecución. Los maestros aceptaron ese cuento y pacientemente esperaron a enero de este año. Pero fíjese usted que de enero ya vamos lejos y los docentes siguen cobrando sus respectivos sueldos cebolla. A nosotros nos cuesta mucho, como profesor, no creerle, no creerle a un ministro al momento de uno negociar, porque ellos están en una función que nosotros aquí, a nuestros muchachos, dentro de la formación que deben tener, es esa, que deben respetar las autoridades por el puesto que están desempeñando. Aún usted puede ser lo que sea, pero cuando entra y pasa a desempeñar una función pública, usted es una persona que desde ahí debe irradiar, debe dar un ejemplo hacia la sociedad de que a usted lo están mirando, de que su conducta va a ser copiada. Ojalá hay cada uno de los muchachos que a diario dan todo por el todo para desarrollar sus talentos y poner al servicio de nuestra riqueza cultural, no aprendan de las virtudes engañosas del ministro, que a todas luces merece ser llamado el ilusionista. El 9 de mayo del año 2018 fue designado como ministro de cultura el arquitecto Eduardo Selma mediante el decreto 168-18 emitido por el presidente Danilo Medina. En su historial laboral destacan las diferentes posiciones que ha ocupado, todas ligadas a la administración pública. Fíjese usted, fue secretario técnico de la presidencia desde el 1996 al 98, director general de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, CORDE, desde el 1998 al 2000, secretario del Consejo de Directores de Gejaina, desde el 2004 al 2011, labor que desempeñó a la par con sus funciones de cónsul en Nueva York, que fueron desde el 2007 al 2011. Selma fue miembro de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y presidente del desaparecido Consejo de Directores del Banco Nacional de la Vivienda, mejor conocido como BNB. Fue ocupando este último cargo donde se vio involucrado en un escándalo y es que según la publicación del extinto diario Clave Digital, Selma condonó una deuda de más de 130 millones al Hotel Puerto Plata Village, propiedad de nada más y nada menos que de su hermano Abraham Selma. Qué bien, qué bonito. ¿Cómo vemos su experiencia laboral encaja a la perfección con su profesión? La arquitectura, con lo que no encaja es con lo de ser ministro de Cultura. ¿Por qué el desorden que protagoniza frente a la institución deja mucho que decir? Adolecemos de falta de docentes. Hay algunos profesores que han sido contratados, que quedaron lamentablemente ahora suspendidos la mayoría con el proceso de desconcentración, pero imagínense un profesor que ha invertido 12 años en su formación, está contratado sin ningún beneficio, ni seguro médico, ni plan de retiro, absolutamente nada. Además de que cuando están contratados, si el contrato se termina, los vuelven a contratar, pasa como le sucedió a uno de nuestros profesores que estaba con un contrato de 18 mil pesos y el contrato le fue renovado, pero con un salario menor, con un salario de 13 mil pesos. Los maestros no solo denuncian los sueldos paupérrimos por los que deben trabajar, sino que además hay que sumar a esto la condición en la que se hallan muchas de las aulas y los edificios para la enseñanza. El profesor Juan Arbelo, quien trabaja en el Conservatorio de Música, reveló que algunas aulas están fuera de servicio, pero eso no es todo. En nuestro recorrido por el lugar, observamos que hay un abandono total, filtraciones en el techo, basura y paredes descuidadas, pero lo peor de todo es que el abandono no es solo a nivel de la estructura, la cosa es más profunda, pero él ni se entera. Claro, como no pasa por allí, ¿qué va este señor a saber? Nosotros tenemos aquí por ejemplo, la orquesta Juan Pablo Duarte, tenemos la sala aquí y no ha habido un ministro que haya venido a una de las actividades que tiene el Conservatorio, de los conciertos de Navidad, de los conciertos de graduación de los muchachos, es decir, no están atentos a eso y en ese sentido, para nosotros, vemos que lo más importante que tiene el ministerio y que tiene bellas artes son las escuelas y es en la parte donde se ha hecho la menor inversión. Parece ser que lo mismo pasa en las escuelas de bellas artes a nivel provincial, pues debido a las malas condiciones de infraestructura y el descontento de los docentes por sus salarios, están en paro las escuelas de Moca, Asua, Santiago, La Vega, La Romana, Puerto Plata, San Juan y San Francisco de Macorís. De esto tampoco parece ser que se entera el señor Selma. Entonces, es una situación difícil porque la educación artística es una fuente de formación de profesionales en el arte que no solamente van a aportar al país con su arte, sino con la disciplina, con el orden, con todo lo que produce la formación artística en un individuo, solidaridad, respeto, etcétera, etcétera. Ante tantas irregularidades y quejas respecto al trabajo que viene realizando el arquitecto Eduardo Selma frente al ministerio, decidimos responder a la inquietante pregunta, ¿qué es lo que hace este arquitecto ahí? ¿A dónde van los fondos del ministerio? ¿Y el porqué de las desigualdades salariales en puestos iguales? El ministerio de cultura tiene aprobado un presupuesto de unos 2 mil millones 588 mil 256 mil 252 pesos, 77 millones 491 mil 8 pesos, más que el aprobado en el 2018. Del total de este año más de unos mil millones de pesos se invierten en remuneraciones, contribuciones, dígase sueldos, sobresueldos y la seguridad social. Al empezar a chequear la página web de la institución, notamos que aparte de no muy buena gestión, la transparencia también brilla por su ausencia en muchos aspectos. A poco más de un año de haber sido nombrado ministro de cultura, la declaración jurada de bienes de Selma no está colgada en el portal, pero ahí no queda la cosa. Lo grave sucede al entrar en las nóminas, donde los profesores verdaderamente son los que menos disfrutan del presupuesto. Hay una poca valoración del trabajo que nosotros estamos haciendo y a veces como que también, yo no quisiera como creer en esto, como que las autoridades dijeran, a mí no me importa que el conservatorio o que las escuelas funcionen o no funcionen, porque uno ve la forma como se hace la inversión del dinero que tiene el ministerio y, como te decía ahorita, si lo más importante son las escuelas, porque es lo que más aporte le va a ofrecer al país para el desarrollo, ¿por qué aquí no se toma y se hacen entonces la mayor inversión en esta área? Uno a veces se pregunta eso. Empezamos con el salario del señor Selma, quien devenga unos 300 mil pesos, a este le siguen unos 11 viceministros, cuyos sueldos oscilan entre los 60 mil 80 pesos hasta los 220 mil, entre estos 11 empleados, o sea, se gasta un millón 590 mil 240 pesos al mes en este personal, pero aparte hay unos 21 subdirectores, cuyos sueldos van desde los 35 mil pesos como mínimo a 115 mil como máximo para un total de gastos de 1 millón 333 mil pesos. Llama poderosamente la atención que mientras el sueldo de muchos maestros se mantiene entre los 12 y 15 mil pesos, en mayo fue contratada una conserje que a decir verdad tiene una muy buena suerte, se trata de Irene Reynoso Martínez, quien aparece devengando un salario de nada menos que 31 mil pesos. En esa misma hoja donde aparece Irene observamos a Waldin Arturo Méndez, profesor de música y contratado por el miserable salario de 11 mil pesos. No hay equidad, no la hay, porque según la ley de administración pública, los salarios también se deben a un escalafón, entonces todos los maestros debían ganar el mismo salario, todos los conserjes el mismo salario, todos los ministros el mismo salario y estamos viendo una diferencia muy grande entre un director, por ejemplo, que gana 130 mil pesos y un director de provincia que gana como director y como docente por las dos labores 15 mil pesos. Entonces no hay una transparencia, no hay un, no hay como un criterio realmente de cómo deben de ser las cosas. Muchas de las asistentes del señor Selman se suman a la lista de empleados cuyos sueldos están por encima del de los docentes. Tal es el caso de Chucranjali y Aime Caimares, asistente ejecutiva, quien se echa mensualmente un salario de 145 mil pesos. Lo extraño y confuso de todo esto es que aseguran que en el ministerio no hay fondos. Bueno, no habrá para algunos. Pero si la miseria que viven los profesores se debe en parte a que unos cuantos se comen tajadas muy grandes de pastel, también se debe a que hay gastos cuantiosos por parte del ministro, que todos sabemos que es un señor muy fino y que le gusta mucho la elegancia y la buena vida. Si nos fijamos en esta orden de compra del mes de mayo del 2019, en los boletos aéreos para el señor ministro y el señor Virgilio Hasbun, se gastaron nada más y nada menos que unos 396 mil pesos en un viajecito a Madrid en clase ejecutiva. Estando en la capital española, el hospedaje de los señores salió en 465 mil pesos, o sea que ese viajecito le costó al ministerio de cultura y salió de su presupuesto a un costo total de unos 861 mil pesos, o sea, un viaje. En el mismo mes aparecen hospedajes por unos 48 mil 198 pesos y 23 mil 961 pesos. En marzo aparece otro boleto aéreo por un total de 74 mil 577 pesos y mientras estos vuelos van y vienen entre vinos, música y champaña, a los profesores aquí se los lleva quien los trajo. Desde que nosotros salimos del ministerio de educación caímos en desgracia porque todavía no hemos visto una persona que haya llegado al ministerio de cultura, que hemos sentido llegó a una persona que somos importantes porque ninguno se ha preocupado ni por que haya más escuelas, ni por darle atención a las demás escuelas que existen, ni de lograr que haya una mayor matrícula en las escuelas, ni de dignificar a los docentes del área. Entonces quiere decir que no, no hemos encontrado una persona, no ha llegado a una persona que de verdad te rinda los frutos. Una de las actividades en la que más gastos hace el ministerio es en la Feria del Libro, feria que con el paso de los años se ha venido deteriorando y no solo por lo poco atractiva que se ha vuelto para el público, sino porque a todas luces su objetivo se ha vuelto más lucrativo que acercar al pueblo a la lectura. Yo he dicho que la Feria del Libro aquí parece más una patronal que una feria del libro. Ahí es más lo que se come que los libros que se venden. Al margen de todo esto se da una situación que merece ser tomada en cuenta y es que pese a las precariedades con las que los maestros enseñan, muchos son los jóvenes que egresan anualmente en las distintas disciplinas. Ahora bien, el talento se escapa, se nos van los muchachos en busca de mejores oportunidades de modo tal que el precio a pagar por la mala gestión en cultura es perder a futuras estrellas que se fugan al extranjero a conquistar sus sueños no cumplidos en su país. Yo soy una de las que le digo quédate, no regreses, pero me duele decirlo porque este es mi país, pero no le puedo decir quédate y gana lo mismo que yo, quédate y con contrato, quédate y no consigas trabajo, no, no es justo, necesitamos una respuesta y no son los 45 mil pesos porque usted sabe y todo el mundo sabe aquí que tampoco 45 mil pesos son suficientes para un maestro especializado. Es la oportunidad que queremos que el país tenga recuperar nuestra cultura. La formación de uno de estos profesionales es larga, alrededor de 12 años para manejar cada técnica dentro de sus disciplinas. No cabe duda que son los maestros la flor innata de nuestra cultura y por supuesto los egresados, los estudiantes que logran culminar con éxito su propósito. Es que los maestros no pueden seguir siendo maltratados con sueldos que no alcanzan ni para bien comer ni comprar sus medicinas. Ojalá y pronto veamos un decreto donde pongan a Selman en el lugar que corresponde, que no es precisamente el Ministerio de Cultura. Señor Presidente, estamos esperando en usted. Usted tiene la solución nuestra. Los recursos están ahí. ¿Por qué no hacerlo? La próxima semana seguimos con más detalles y esperamos que el señor ministro se anime a hablar. Bueno, hemos llegado al final de esta entrega de Luz y Sombra y recuerden que habrá Luz y Sombra para mucho tiempo. Duele a quien le duele y moléstele a quien le moleste. Estaremos aquí haciendo nuestro trabajo de manera responsable y equilibrada. Hasta aquí. Para mí fue un placer. Misión cumplida y muy buenas noches. como siempre recordándole a todos ustedes que deben utilizar un buen producto a la hora de renovar sus espacios y de buscar colores frescos y de temporada. Estoy hablando de la pintura magistral. Pinturas magistral. Una pintura para toda la vida. Y recuerden no dejen para mañana lo que pueden pintar hoy con magistral.